Bueno, teorema de Gauss. Como ve, Gauss estaba en todos lados metido, le daba todo. Gauss llega a estar en las drogas, le da todo. Dice, el flujo, a través de una superficie imaginaria, situada en el interior de un campo eléctrico, viene dado por la expresión... Es decir, la integral de la intensidad con respecto a la superficie, ¿vale? La unidad del flujo es el gortio por metro. Está muy bien. Te pone otra formulita. Si dentro de esta superficie existen varias cargas, entonces cada una de ellas tendría su flujo propio, por lo que el flujo total será la suma de cada uno de los flujos. La suma de todas las cargas entre una constante. Lo que no dice es cuánto vale. ¿Cuánto vale, eh? Aquí está. ¿Qué vale? 8,65 por 10 a la menos 12. Entonces, el ejercicio que viene ahí, dice, una carga eléctrica puntual de 2 microcoulombios. 2 microcoulombios, se encuentra situada en el centro geométrico de un cubo de 2 metros de arista. El medio elevación calcula la intensidad del campo en el centro de una de las caras. ¿Vale? Entonces, en el centro, si la carga está en el centro, la distancia de cada una de las caras, si esto mide 2 metros, sería 1 metro, ¿no? Y el campo es... K por Q partido de la distancia al cuadrado. Y el 9 por 10 a la menos 9, por 2 por 10 a la menos 6, partido 1 al cuadrado. 18.000 newtons por coulombios. Dice, el flujo a través del cubo como este en una superficie cerrada estaríamos... ...de utilizar por el teorema de Gauss. ¿Y dice qué? Que el flujo en la carga, que es 2, por 10 a la menos 6, partido de la constante. Y dice, el flujo a través del cubo y luego te pide el flujo a través de una cara. Pues el flujo a través del cubo es esto. Del cubo a través de una cara sería dividir esto entre 6. Esto puede valer como introducción.